Dios mío, Diosito linda, papá, llevadme porque está en su piel, mamá. Usted chupa patillas, mamá. ¿Sí chupa patillas? Yo con pena le eché una. Por si quería darse el gustito de chupar una patita. No, mi amor, no, 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 eso es medicina, eso no es juguete. Ahí se quedó otro. Ahí está. Mire, es mucho caldito. Está bueno así. ¿Sí? Sí. Con que se coma el caldito, a mí me interesa que se coman los fideitos, las verduritas, cómaselo madre mía. Despacio que está calientito, madre. Despacio porque está tibio. Y aquí viene poito. Vale. Aquí viene arrocito y viene una pieza de pierna y un pedacito de pechuga. Vale. Esto está asado. Usted coma, no se preocupe, que mañana yo le voy a traer más comidito. Vale. ¿Sí? Coma madre mía. Usted tenía antojo de caldito, me dijo que sí comía caldito, entonces coma. Está rico. Está rico. Disfrutelo madre. Eso le va a caer bien, ya que no está comiendo. Eso le va a caer bien. Tiene que alimentarse, mañana le voy a traer más verduritas. Alfol, claro, ¡esimiado! La training he chas el la el de pe la vineta cu la usted. Aparecevad aquí tenemos la生活. Tiene la visa de okere. Suño después de sución y me lluv pase el Center y le voy a reconstruhay. Le duele la manita No puede agarrar Si pues Supongo que tal vez le empezó el dolorcito Porque tiene fiebre digo yo No le duele el cuerpo Ya no Ya no Pero hay una ampolla Que tiene todavía En una cajita que se quedó aquí en la bolsa Cuidado Eso es lo que Ajá Ajá Eso es lo que Y acá cuánto se le pone el resto Para no desperdiciar la ampolla 3 metros a cada dos Y yo no Solo esa ampolla Que va a desecupar la ampolla Por eso pero las pastillas no están compradas Ah vaya porque entre las pastillas solo vimos acetaminofén Las acetaminofén Las acetaminofén Y el clavudel Y el clavudel Y el clavudel Y el clavudel Esa es el neurobión Las que tienen vitamina B1 más B6 y B12 Esas son las pastillas Ah vaya Esas Esas Cómo se las va a tomar Porque esas solo se acuerdan de las de la clavudel y la acetaminofén Ah vaya Después de ya aplicarle la ampolla De terminar con la ampolla O sea lo que vamos a hacer es terminar el resto de la ampolla que dejaron comenzada Pero por eso le estaba preguntando Para ya no comprarle más ampollas Se termina esa Y usted dice que 3 centímetros a cada semana Y empieza con las pastillas Una pastilla Esa sí es una al diario O Ah vaya Ah vaya Está bien Bueno Muchísimas gracias Sí, sí Solo teníamos dudas con lo de la Con eso de la neurobión Perdón Porque era lo que ella Casi no recordaba Ajá Y con el complejo Vaya Gracias Muy amable Entonces sí Esta Como Así Uno al día ¿Va? Sí Miren pues Esta para que no se le olvide Coma despacito Esta sí como la explicó Una cada 12 horas O no sé cómo la explicó Esto también la acetaminofén Este también la acetaminofén es acá a 8 horas A 8 horas 3 veces Ajá Va Y Esto de Esto del complejo B Como son vitaminas Dice que esto fue lo que le dejó inyectado Él a ella Entonces Esto tiene 10 milímetros o centímetros No sé cómo es Pero Esto se pone 3 centímetros A cada A cada semana Pero como ahorita ya le pusieron Los otros 3 centímetros Le tocarían la siguiente semana ¿Sí? Y cuando se termine este frasco Se van a empezar a utilizar estas Y ahí ya se va a tomar una pastilla diaria ¿Entonces por el momento no? No Por el momento no se la vaya a dar Esta va a quedar guardada Cuando se termine este frasco se le da Porque dicen ellos de que esto es Neurovión ¿A qué dicen neurovión? Pero es combinado con complejo B Sí Si trae vitamina Y pues si el muchacho es doctor Pues él sabe Y él le compró la medicina Entonces Él solo dijo de que se le diera esta Una diaria Pero después de esto Ah bueno Yo para que no se desperdicie este frasco Pues hay que inyectarla Para que no se va a desperdiciar Porque Porque si tiene vitamina todavía Entonces por eso le pregunté Entonces la otra semana Se va a inyectar ella de esto Sí, sí Pero todo No 3 centímetros De quien la inyecta va a saber Ah bueno Voy a traer a Sí porque Ella va con una señora Aquí abajo Ah Hay una señora ¿Quién la puede inyectar? Ajá Que hay una señora A donde ella va a inyectar Sí porque si no Pues también podría traer a A Sarita A mi hermana Que sabe inyectar Pero si hay quien Pues igual Pero solo son 3 centímetros Que no la van a inyectar más Solo 3 centímetros Que la señora sepa Que solo son 3 centímetros Y ya no se le va a comprar más Porque ya es suficiente con las pastillas Entonces ya es lo que como Va a comer A Rosito Solo su verdurita Le está por su pollo Sí Va Vaya Toma pues Va a querer su suero Para bajarle su comidita Más tarde Más tarde se va a tomar Va Toma Muchas gracias Se tiene que poner bien Se tiene que poner sana Fuerza No se preocupe Que igual mañana La voy a venir a ver A ver como sigue ¿Sí? Hoy me siento mal Porque no llegué a tiempo A traerla Pero tuve otras cosas Que se me interponían Me pusieron en el camino Me fui por su caldito Porque yo recordé Que usted tenía deseos De tomar caldito Entonces me fui por su caldito Le dije a mi mamá Mami Doña Claudita Quiere Quiere caldo de gallina Entonces fui por su caldito Y ella me dijo Hay que llevarle caldito calientito A la abuelita Incluso Le iba a traer garbanzo Pero yo dije Como no está buena No se lo va a comer No se lo va a comer Entonces Porque le iba a traer Su garbanzo también Pero Ahora otro día ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasó? También le pegaron al perro ¿Qué pasó? ¿El perro? ¿Es el perro? Sí ¿Por qué es el perro? ¿Cómo se llama? ¿Roco? Ah, no, el... ¿Cómo es? Arroz 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 Mañana le traigo whisky Papa ¿Qué más quiere? ¿Qué otras verduras quiere? Zanahoria Zanahoria ¿Zanahoria? Sí Tomate, cebolla Sí ¿Qué más? Solo eso ¿Yerba mora y chipilín también lo querés? Eso sí ¿Sí? ¿Quixtán? También Vale ¿Arroz qué es? No, no, es un... No, que va para arriba con sus perros y... Creo que le golpearon al perro por una moto Le voy a traer una de sus libres de pollitos también Y la mantiene ahí Porque usted tiene... Puede meterla ahí a la refri, ¿verdad? Sí Vale, para que la mantenga ahí Para que pueda... Y le voy a traer fruta ¿Qué fruta come usted? Manzana ¿Manzanitas? Sí ¿Come papaya? Papaya Melón ¿Come plátanos para que coma plátanos cocidos? Sí Sí Vale, le voy a buscar plátanos entonces Vale Le voy a buscar plátanos Y le voy a traer más fruta Despacito ¿Quiere que le dé? A ver, le ayudo yo ¿Ven? Ven ¿Ven? Te voy a ayudar yo Le duele con su majita, ¿verdad? Mire, me va a hacer un favor Ya no se vaya a estar amarrando trapo ahí Por favor Haga caso Yo vi que Marielita vino y le quitó un trapito De la mano Imagínese La sangre no le va a circular ahí Entonces Usted No tiene que amarrarse trapitos en la mano Porque le va Le va a hacer daño Despacito Se siente cansada Sí Pero es porque no tiene fuerza Es porque no ha comido Por eso tiene que comer Tiene que tomar bastante suero también Hidratarse Porque usted se hidrata hasta también Se toma bastante los sueros Hoy se termina el que le dejaron destapado Mañana yo le voy a traer más suero Usted no se preocupe que se van a terminar Yo le voy a traer más suero Que Blanqui Blanquita mandó para que le compráramos algunas cosas Es más Ella también En lo que yo La fuimos a dejar al hospital En lo que estábamos en el hospital Blanquita se comunicó conmigo Y Y me dijo que yo le comprara la medicina Pero No fue cuestión de que yo la quisiera ir a dejar ahí al hospital Nada más Y yo Y yo Abandonarla ahí No Sino que me fui a Hacer otras cosas Porque pues yo paso de un lado a otro Entonces Yo dije pues me va a dar tiempo Pues regresar Pues me queda de dejar desde el lado La querían dejar internada Ajá Porque usted está deshidratada madre linda Porque si miramos esa lingüita está bien blanca Pues sí Porque está bien deshidratada Tiene mucha infección Tiene Está muy fuerte la infección No voy a tomar café No Ya todavía no quiero Ajá No, ahorita por el momento No Tema mucha agua pura Tiene que tomar Tiene agua pura para tomar Un lanchor Un lanchor Le voy a traer un garrafón de agua Eso voy a hacer Le voy a traer un garrafón de agua y un dispensador Y le vamos a mantener eso acá Acá la mesita Para que ella pueda tomar agua pura Para que ella pueda tomar agua pura Mañana voy a traer eso, oye Mañana voy a traer eso, oye Mañana que yo venga con Con Madiela y Anthony le voy a traer eso, sí Mmmmm Para que usted tenga agua pura Porque lo deshidratada que está Y que no ha comido es de que Es de que usted está así Ya solo, solo café, solo café y no tome nada Solo, solo ya Oh, mi viejita linda Ya no tiene que tomar café, oye Ya no tiene que Si se siente llena madre, dice Ajá Porque tampoco se va a meter comida a la fuerza Si ya no quiere medir Si no, lo que va a pasar es de que le puede dar náusea Y va a ser de balde Ajá, va a vomitar todo lo que ella comió Y no le va a quedar nada en el estómago Eso es muy cierto No se sienta comprometida Entonces, aunque sea poquito Pero al menos va a tener algo en el estómago No se sienta comprometida Ajá Si se siente llenita Ahí estamos ¿Ya? ¿Segura? Poquito, pero al menos le queda algo en el estómago Comió suficiente, ve Ajá Poquito, pero le queda algo Porque si sigue comiendo mal le puede dar náusea De lo llena que va a quedar Y va a ser peor Porque va a vomitar todo Y ya no le va a quedar nada en el estómago Ajá Entonces mejor poquito Despacito Y manténgase ahorita con su suero De a poquito válaselo tomando para irse hidratando Gracias Ajá No queremos Dios, Dios los cuide en el camino No queremos mucho No se preocupe Puede estar muy al pendiente de usted ¿Vio? Gracias Dios que los bendiga Mañana voy a tratar de dejarle hecha su comidita también Así usted tiene que comer Ajá Así usted no cocina Ajá Entonces mañana Queda de mis hijos no hace nada por mí Nada Ya dijo Mi hijo estaba en En San Ramón le dijo Jodida Y yo quiero hierba Vení Trae la vieja que quiere Caldita y hierba Bueno Ahí voy ¿Eh? Y no ha venido A mí un mato chipirija Estaba regando Como puedo Me fui Y yo espinique Hice un poquito de caldita Y yo me la tomé Otro día me levanté Como puedo Puedo cortar Pero Cojo y de pito Es el caldita Me la tomé Sin tortillas Sin mato Que no me pasa Yo la quiero mucho Ajá Yo la quiero demasiado Usted es una abuelita muy linda Y yo ya le tengo mucho cariño Y a usted todavía le falta vivir mucho Sí Sí Pero no sé Yo le digo a mi Diosito Le digo Papá y mamá Porque son sus vidas Nadie que por mí Yo solito no podía llorar aquí No se sienta sola abuelita Me lo digo No se sienta sola abuelita Nosotras la queremos mucho Y Y Y Y Los muchachos también van a estar pendientes de usted Sí Vamos a tratar de de que usted esté bien y vamos a dar lo mejor de nosotros para cuidarla para que usted esté bien mañana yo le voy a dejar hecha su comidita y le voy a traer las cosas que usted necesita muchas gracias y Dios que les bendiga con cuidado en la carretera madre linda como me da de cólera saber que tiene hijos y no hacen nada por ella yo iba hablando hoy con doña María que no me parece justo y le dije que me lo disculpara pero que no me parecía justo de que ningún hijo hiciera algo por ella porque pues el otro hijo el esposo de doña María que doña María no era de ella pues viven hasta allá viven lejos ellos viven retirados de acá pero a pesar de eso doña María la quiere mucho y la vino a ver dice que una temporada vivió ella allá en Sarcajá de donde ellos son allá con doña María pero que ella no soportó vivir allá por el frío porque el área donde ellos viven es muy frío los otros hijos que están más cerca precisamente no la vienen a ver la tienen abandonada y no me parece justo eso porque ella ya está grande a esa edad ellos tendrían que apapachar apapachar a su mamá a cuidarla y tratar de estar pendiente de ella pero no doña María llamó a una hija de la abuelita Clarita y le dijo ah vaya ahí vamos a llegar a verla ahí la vamos a ir a ver la otra semana imagínense usted para bueno se muere la abuelita acá y ellos ahí sin ninguna preocupación tan así yo siento que pues yo no conozco la versión del pasado y se lo decía a la nuera yo no conozco la versión del pasado no sé qué hay en el corazón de los hijos como para que actúen de esa manera pero lo que sí sé que sea como sea que resulte siendo un padre no se le abandona de esa manera a usted entonces yo no sé yo le decía a ella yo no sé qué tan dolidos estén ellos de un pasado que guardan en su corazón yo no sé cómo fue un pasado y tampoco la justo pero me duele el hecho de verla así me conmueve el hecho de verla así porque ella no es mala al menos el tiempo que yo tengo de conocerla no ha sido mala no ha demostrado ser una persona pues mala hacia los demás entonces yo considero que por muy ver los hijos cómo está ella pues podrían brindarle un apoyo pero bueno madre linda la voy a dejar la quiero mucho yo muchas gracias voy a venir a verla mañana vaya y la medicina ahí está igual si se sigue sintiendo mal me avisa y miramos qué hacemos vaya gracias yo no busqué la vendida voy a ir a acostar se va a ir a acostar la llevo a la camita no no voy a ir solita no se va a ir solita no quiere que lo ayude que me baje la comida que le baje la comidita puede ser que no me calle bien cambio si me bajo entonces si yo así la muchacha que me venga a traer vaya ahí tiene cuidado oye vaya muchas gracias la voy a venir a a ver después la voy a venir a ver mañana y le voy a traer más suero ahí se toma otro suero mañana en la mañana y yo le voy a traer más no se me da si eso voy a tomar si y le voy a traer su agüita por si vaya la quiero mucho que descanse ahí la vemos mañana vaya bueno entonces no olvides suscribirse que nos pudieran apoyar en este caso queremos arreglar la casa queremos arreglar la cocina queremos darle una mejor calidad de vida espero nos puedan apoyar listo ustedes a tener que lo veas ya está